Mira, la relación entre la primera sonata de Chopin, que es una sonata prácticamente para muchos músicos, para muchos pianistas, desconocida. O sea, desconocida, no sé si la van a escuchar alguna vez en su vida y no creo que el pianista tenga mucha curiosidad por sentar esa toquetearla, así para... Yo la toqué tiempo nunca con ánimo a estudiarme, no sé por qué. Simplemente para conocerla y a decir verdad, no recuerdo si se la escuché a algún músico, no lo recuerdo. Si se la conozco, podría ser en támbito que te habla muchas cosas, pero no está bien. ¿Por qué te la puse? Porque es una obra, realmente se toca muy poco. Segunda, está llena de problemáticas pianísticas que está bueno afrontarla a futuro, pero ahora que estaba viendo, me estoy acotando de la balada número 3. Por ejemplo, nunca se me ocurrió a mí tocar la balada número 3 sola. No sé, capaz que en mi pueblo interno la veía como una obra menor. Claro, si tú conoces toda la música de Chopin, te das cuenta que es una obra que está como una obra menor, no en calidad. Por verdad que desde el punto de vista de la estructura, la balada número 3 es una gran obra. Es una gran obra. Lo que pasa es que cuando uno mira la obra completa de Chopin, bueno, empiezas, empiezo, bueno, está bien, toco la 1, toco las 4, toco las 4, toco los 4 esqueros. Entonces, como que te vas quedando, bueno, yo la verdad que la actriz, no sé, nunca se me ocurriría, nunca se me ocurrió tocarla sola. Ah, si toco lo de las 4 baladas, obviamente tiene que tocar las 4 baladas. Pero no, pero cuando tú, por ejemplo, piensas en la sonata número 1 de Chopin, bueno, como cierro un programa, o como sea, cierro me refiero, como armo un programa, como armo una segunda parte. La verdad que ahí abres la primera sonata de Chopin, abres la tercera subbalada de Chopin y por ahí quizás hasta un par de mazucas. Para las mazucas muy bonitas, esa la que tiene la U17, no sé, ahí, la verdad que las mazucas son como obras con otro que inscribió Chopin, hasta que esto es obra de arte. Pero ahí sí, sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque estás dando un contenido muy interesante sobre, sobre la música de Chopin, a lo cual quizás yo no estoy acostumbrado y muchos músicos virtuosos tampoco estoy acostumbrado a decir, bueno, yo, porque cuando uno piensa en Chopin, bueno, toca o la tercera sonata, que ya puede ser una segunda parte solamente, porque dura más de casi 30 minutos, la tercera, por ejemplo, la tercera, por ejemplo, en Simenon, pero es larga, o sea, como cualquier, o sea, como la segunda, ya queda como una parte sola. Pero ya cuando vas a poner diferentes obras de Chopin, la verdad que es interesante ese armado de programa. Ahora, y también porque, no solamente, como explicar lo que se puede entender, hay diferentes tipos de pianistas. Está aquellos pianistas que son muy virtuosos. Entonces, es obvio, que no te van a armar una tercera balada de Chopin, con la primera sonata de Chopin, y de unas más suficienadas. No, ni loco. Yo sí voy a tocar Chopin, con la balada 4, toca la segunda balada. Es más allá, la segunda balada, medio que te queda media rara, porque es porque prefiero ir mejor la primera. O por ahí, quizás, bueno, o toca las 4 baladas, no sé, es como los Esquerzo, no, no, sí, habitualmente, bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, cuatro es que están más emparejados. El uno, el dos, el tres, el cuatro, quizás el más, tocado, no sé, el cuarto. Y el segundo, bueno, no sé. Bueno, no sé, casi todos son iguales. No, te seré muy bravo. Pero bueno, no importa, a lo que yo me estoy refiriendo. Quizás no, 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 los cuatro es que el sonodo, porque más o menos está muy parecido a los cuatro en cuanto a actividad técnica. Entonces, un poquito más viable, quizás. Pero bueno, en las baladas, no. La batizada de las baladas es como que parece como más, no existe en Chopin lo más fácil. Porque hay que entender la cantilena, hay que entender, y eso lleva a procesiones de peso, lleva a distintos colores. Y para buscar ya los colores de Chopin, bueno, hay que, no solamente entenderlo, sino poder. Porque yo, uno, hay muchos pianistas y músicos y dicen, bueno, sí, yo entiendo esa música, pero la puedes tocar. Son dos cosas muy diferentes. De hecho, hay grandes pianistas que, bueno, que tocan casi todo, pero tú no las ves nunca en su repertorio, una cosa excesivamente complicada. Y me parece bien. Y ahí es donde entra la magia de hacer un buen programa. Porque no hay que tocar, el virtuosismo es para la persona que es virtuosa. El virtuosismo es una mentalidad. Una persona que es virtuosa, es virtuosa en todo. Sí, en todo es virtuoso. Bueno, pero su pensamiento. Yo, por ejemplo, no podía ser virtuoso, levantarnos a vivir. Bueno, no soy un arquitecto. O sea, no soy un tipo que, un supermillonario que dice, bueno, no sé, virtuoso y vil gay. Pero, ¿por qué virtuoso y vil gay? Porque el tipo emprendió cosas, ni casi que era como muchos estudios. Más, creo, supuestamente, no sé, yo no le sigo mucho la vida de ninguna de esa gente, ¿no? Pero bueno, pienso, como leí, que no había estudiado mucho, había estudiado, pero que se bajó la carrera, no sé. Y se hizo el imperio, ¿por qué? Porque tiene una mente virtuosa. Después se armó, creo, que con toda su fortuna para hacer, creo, que emprendimientos de diferentes cosas, pero demasiado de gran escala. Y ahora está, creo, con una fusión, con algo de fusión nuclear, con, o sea, hay que tener una capacidad muy virtuosa para pensar, creo, que a base de salto. Con algo que tenía que enlazar, o sea, es un virtuoso el pensamiento. Entonces, si tuviera capacidad para tocar, no sería un Richter, un Dillers, un Bregnios, vaya usted a saber. O sea, por eso le llamo virtuoso. No todo el mundo, el virtuoso, o si fuera un guerrero, bueno, diría, como la época antigua, no sé, 13.000 guerreros, 15.000 guerreros, Bueno, los ejércitos virtuosos, bueno, ejércitos virtuosos, fueron el consejamento de los romanos, ¿me entiendes? Bueno, en el imperio romano, por eso el imperio romano, también fueron los mongolos, en la época en que, bueno, los chinos, el, pero bueno, aquel que, entonces, pero armar un programa, para los virtuosos, nos es fácil armar un programa, con ciertas, con muchas dificultades, pero cuando esto, porque hay muchas obras grandes, que él dice, bueno, ¿cómo las emparmas? ¿Cómo las emparmas? Y en eso, por ejemplo, Jorge fue un maestro, buscaba una obra virtuosa, y después buscaba un, 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 como centro, y después buscaba un entorno, donde pudiera demostrar otro tipo de más, y eso cuenta mucho trabajo. Después te vas a encontrar virtuosos, que, bueno, aquí hace poco vino un pianista, que yo no voy a decir el nombre, porque no, viste, no quiero edir sensibilidad, pero que puso, eh, no sé, un programa, que dice, bueno, es que tenés ganas de tocar eso, yo nunca lo hubiera puesto, pero no, por nada, simplemente, no, no me suena, para ni siquiera poderlo tocar, pero bueno, hizo una combinación, que ni siquiera la combinación, quiso demostrar un virtuosismo, pero es perfecto, cada cual es que demuestre su virtuosismo como quiera. Yo, en un momento determinado, algo parecido hice, pero yo siempre lo reconozco, busco una excusa para tocar todo lo que necesito de mostrar virtuosismo, pero mi caso es distinto, mi caso es distinto, porque lamentablemente yo no tengo, eh, siempre acceso a las grandes salas mundiales, entonces, cuando me toca una sala importante, yo ahí lo tiro todo, porque tengo que aprovechar la calidad del piano, la calidad del lugar, y la verdad que, bueno, sí, en su momento, yo, sonata número uno, sonata número tres, sonata número nueve, y describí, y después, los cuadro en la exposición, Mogileschi me dijo, no, no, no se puede hacer eso, y bueno, tú, porque tocarás en grandes salas todos los días, yo no lo lamento, el que se quiera, que se aburra, que se levante la sala, como si yo viera, yo voy a tocar de arriba y abajo de eso, y la verdad que si se va levantando la gente, porque no puedo ir más del imperio ruso sonando, bueno, no lo lamento, yo seguiré tocando y el paladito diré, y seguiré tocando, pero bueno, yo tengo ese, porque yo tengo esa situación muy específica, ¿me entiende?, pero habitualmente no. Entonces, me parece que, por ejemplo, que ahí lo que yo me refiero de esto es, que una primera sonata casi desconocida, Una tercera balada de Chopin Muy conocida, pero muy tocable Muy tocable porque la cantidad de problemas técnicos que presenta una balada No son tan técnicos de no poderse tocar Si no hay gente estructura ¿Por qué? Porque bueno, tiene una forma determinada Y la sonata esta es muy clásica Está muy clásica y es bonita Es bonita Y los elementos que se van manejando Desde la cantilena, o sea, desde el fraseo Es muy interesante Porque, por ejemplo, si tú Uno podría decirse Hay una similitud entre La formática Bueno, existe esa palabra, pero bueno, la inventé La formática De la sonata número uno Y la tercera Solamente cambió El desarrollo De Federico Y esto es muy interesante Por eso Por eso nada más Es interesante, por ejemplo, tener las dos sonatas Y animarse Tocar la uno y tocar la tres Bueno, hay una gran diferencia entre la tres y la uno Ya es un bentosismo Ya es un bentosismo de Chopin Desbordante Principalmente en el segundo movimiento Que es un presto Y principalmente en el cuarto movimiento Pero es interesante La tercera parte de su periodo musical Que fue, digamos, el deporte total De todo el contenido de Beethoven Ahí empezó a abordar formas clásicas del pasado Clásicas no como periodo, sino De lo que había dejado baja Y metió ese contrapunto O ese acervante Que ya que nadie usaba ya Porque estaba todo medio olvidado Un motivo Que no nos vamos ahora A salir de ese De este contexto, ¿no? Pero retorno a cosas clásicas O sea, no como clasicismo Sino como de la época del contrapunto Pero, Chopin también fue muy interesante Porque la pregunta es ¿Por qué volvió? La parte había pasado con la segunda sonata Que fue muy divertida Fue casi veleón Casi, yo puedo decir Si yo tuviera, por ejemplo Que armar un programa Nunca se me ocurrió Por ejemplo ¿Armaría yo un programa? Sí La opus ciento La opus ciento once El domerón Y la segunda sonata de Chopin Raro Pero sería un entorno Muy interesante Por lo menos filosóficamente O No sé Pero El genio de Beethoven Fantasmagórico en su mente Y la segunda sonata de Chopin Sería Una cosa Muy Muy interesante Pero La pregunta es ¿Por qué después retomó? En la tercera sonata En sí menú Un clasicismo puro Parece un Mozart Buenito Me encanta Mozart Pero un reventado Era una especie de Charlie García No sé No sé En buen sentido La palabra O en mal sentido Porque terminó en pobre No se puede creer No puede ser que No puede ser que a esta altura En la vida No se puede encontrar Dónde están los huesos de Mozart Aunque sí Bueno Pero no importa Pero ahí te das cuenta Que es interesantísimo Porque Mira Lo que pasa es que Increíblemente Que uno lo crea La segunda La tercera sonata De Chopin Yo la he toqueteado Nada más que por toquetearla Cosa que la primera La toqueteó una vez Y ya está Ahí terminó todo Y si me siento Puedo toquetear De memoria Algunos pasajes Pero no puedo Ni siquiera decirla Ay Yo la monto En una semana No Tendría que sentarme A estudiarla Como la estás estudiando tú Porque nunca le prestas atención Nada más que a ese punto Bueno Voy a conocer esto Y obviamente Cuando dice Voy a conocerlo Tienes que abrir el libro Abajo Y tocarlo arriba Abajo Para saber a qué Estás enfrentando O a los que no Te vas a enfrentar Pero Pero por ejemplo Sería un estudio Muy interesante Poder Pensar En la primera sonata Y también pensar En la tercera No importa Si la tercera No la vas a tocar nunca No importa El problema es Meterse en la mente De una persona Que hizo eso Cuando en el medio Metió una segunda sonata Tan extravagante Porque es muy extravagante La segunda sonata Y hablaré un poco Yo te puse aquí El cuarto movimiento De la segunda sonata ¿No? De la una No, era uno No, era uno No, era uno Tú vas a tocar Me refiero El segundo El cuarto movimiento De la primera De la segunda sonata El preto ese No, ese no lo recuerdo No, no, no No, no, no No fue aquí Yo se lo clavé por ahí Bueno, voy a averiguar Quien fue Alguien me está tendiendo Trampa por ahí Alguien me tendió Una trampa Y lo olvido Totalmente Yo me acuerdo De todo Ah, no fue como Javier ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la edición Que él tenía Es una edición muy buena Yo la tengo también Que tiene Por lo menos En la cuarta En el cuarto movimiento Tenía todo ¿Sabes qué? Búscate el cuarto movimiento Bueno, ya sé que está Ya diciendo Para que Me puse La cuarta de la una Y vamos al cuarto de la dos No, no lo hace Simultáneamente Ok Pero está bueno De la una y una Y de la dos En cuanto al movimiento De la un El cuarto de la una Ya está en camino Está en camino Pero lo que pasa Es que el cuarto de la uno Tiene 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 Está bien Tiene Como interesante No, no, no Es todo Todo muy rápido Pero manos paralelas Claro Manos paralelas Y está bueno Estudiando Porque te ubica La posición de la mano O sea Acá hay una cuestión Posicional Estudiar el cuarto movimiento De la segunda sonata De Chopin Aunque después No toque la sonata completa Aunque sea lento Te va a capacitar Una posibilidad técnica De ambas manos Que es casi insuperable Casi insuperable Porque Suponiendo Inclusive Que no se toque rápido Ya La mano Empieza a transitar Por zonas De una forma tal Que solamente Esa obra De la pueda Y después Bueno Hay que ponerle Su poquito De picante Entonces Es picante La mano izquierda Ponerla a la derecha Y la derecha Ponerla a la izquierda Total Están A una octava Diferencia Se pueden tocar así Para estudiar Ok Pero si la logran tocar así Cuarto de la segunda No Porque tú no empiezas a hacer La ratura Y directamente Te empieza a tocar Manos separadas Como hiciste Con el ¿Cómo se llama esto? Con el bebé Sí Ahí Pero nada más Que simplemente En este caso Ni tan siquiera Para tocarlas rápido No No hace falta Tocarlas rápido Simplemente Lo que hace falta Es poder Meter ¿Me entiendes? Simultáneamente Todas las variaciones Que da Ese movimiento Dura nada más Que apenas Un minuto Un minuto Un poquito más Pero por eso te digo La música De estos compositores Hay que mirarla así Todo No tocarla Como una cuestión Aislada Sino Decir Bueno Esta sonata Me voy a enfocar En esta Porque esta La que voy a tocar En tres meses Cuatro meses O cinco meses No importa Cuando haya la posibilidad Y cuando aparezco Una sala Interesante Pero a su vez Vincularla Con la tercera Porque sea Para leerla Y ver Cómo Va Que une Una cosa Con la otra Y por qué Porque a mí Sinteme Bueno ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Se supone Que Si hiciste Esto En la segunda Sonata Que pasaste Esa cosa Media loca O Decir un nombre En locura Que se yo Bueno Viste que la segunda Sonata Encima Tiene Tiene Ese Desmovimiento Tipo Machapuno O sea Es una situación Media Conflictiva Conflictiva No Y así Pero Por si Como era Él En esa época ¿Por qué Pasa A una No sé No sé La verdad Que no te puedo Una explicación Porque la verdad Que nunca lo vence Esas cosas Van surgiendo A medida Que voy hablando Y empiezo A mezclar ¿Por qué pasó esto? Uh Vamos a empezar A mirar Algo acá Interesante Pero siempre digo Siempre hablar Como uno tiene La mente Prendida Es como que Va recibiendo Cosas Nunca pensé En eso ¿Por qué nunca pensé En eso? Porque nunca le enseñé A nadie En la primera sonata Y ahora Rápidamente Se conectó Con la otra Eso es importantísimo Para poder Armar Todo esto Pero bueno Para no irnos demasiado La vinculación Entre esa sonata Y la tecera balada Va a ser interesante Y por ahí Ver Quizás Cerrar con Alguna mazurka Las mazurkas Son obras Que se tocan O sea Son muy conocidas Pero se tocan un poco La mazurka Tiene algo Medio complicado No es como el nocturno El nocturno Está claro Son horas Claras No hay misterio En ningún lugar Pero la mazurka La mazurka Tiene un ritmo De mazurkas Tiene un ritmo interno Que hay que saberlo Encontrar No es tan sencillo No es como el vals No es como el vals El vals está claro Los nocturnos también Pero la mazurka No La mazurka Hay que conocer en profundidad Como se toca una mazurka Como se toca una mazurka Y donde está la clave Para poder ejecutarla Algo parecido Como a las polonesas Lo que pasa es que las polonesas También Tienen algo en común Ese ritmo Interno Que te da Concemente la cuestión De la polonesa en sí Más obviamente Más una técnica abrazadora Porque tocan Todas las polones Chopin Hay que estudiarlas Hay que tener Tener la técnica Y la vocación Para poder tener Estos programas Pero bueno Volviendo a lo nuestro Sin que te consuma Mucho tiempo Vamos a intentar Pensar también Un poco En En esa vinculación Entre Por lo menos Por parte Entre la tercera sonata Y la primera Ahora no tanto Porque ahora estás entrando En 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 el conocimiento De la partitura Y moviendo dedos Poniendo digitaciones Pero Vamos después Cuando ya está Un poquito más Avanzada Empezar a mirar Las dos sonatas A ver qué pasa Con ellas Te encuentro una respuesta Si es que la encontramos Y si no No vamos a perder el tiempo Simplemente O sea No se pierde el tiempo Simplemente Vamos a Incapar Que encontremos Alguna razón ¿Ves? Ok Perfecto Buenísimo ¿Te gustó? ¿Viste? ¿Es interesante esta?